En el certificado de navegabilidad del barco viene especificada la zona de navegación. Para la zona 5, que son 5 millas de un puerto, es obligatorio llevar como mínimo un VHF portátil y si se decide llevar uno fijo, además de homologado, llevará llamada selectiva digital. Para la zona 6, que es 2 millas de la costa, y la zona 7, que es dentro de puerto, no es obligatorio llevar radio. Si se lleva una radio instalada, debe tener una autorización de la Administración Marítima y realizada por una empresa homologada. Si no hubiera obligación de instalar un equipo de radio, pero se decide instalarlo, debe ser homologado e instalado por una empresa homologada. La licencia de estación de barco es un papel de validez indefinida que da Marina Mercante cuando se lleva instalada una radio. Por lo tanto, este papel no es obligatorio para equipos portátiles. Un VHF portátil deberá cumplir las siguientes especificaciones técnicas. Deben ser estancos y resistir un metro bajo el agua. Deben flotar con la batería puesta. La carcasa y la antena deberán soportar caídas desde un metro de altura. Como mínimo, tendrán los canales de VHF 16, 13 y 6. Se deberá llevar una batería de repuesto y las baterías duran cuatro años. Definiciones. Ondas radioeléctricas o herzianas son ondas electromagnéticas de frecuencia menor a 3000 GHz y que se propagan por el espacio sin necesidad de un medio material, sin necesidad de hilos. Radiocomunicación es la comunicación realizada por ondas radioeléctricas. VHF, Very High Frequency, muy alta frecuencia en inglés, son ondas métricas de frecuencia entre 30 y 300 MHz. Una estación es una instalación de transmisión-recepción radioeléctrica, es decir, una radio. El servicio móvil marítimo son las radiocomunicaciones entre estaciones costera-barco o barco-barco. Hay estaciones costeras, que son estaciones en tierra que no están en movimiento, y estaciones de barco, que son estaciones móviles que están en movimiento. Las estaciones costeras mantienen escucha continua en canal 70, que es el canal de la llamada selectiva digital, y en canal 16, que es para transmisiones de voz. Las estaciones costeras se encargan de emitir avisos a los navegantes y boletines meteorológicos, en los canales de trabajo, previo aviso por canal 70 de llamada selectiva digital y 16 de voz. Además, son las primeras en contestar si hay alguna emergencia marítima, y salvamento marítimo está subordinado a ellas. Tipos de explotaciones en VHF marino Hay explotaciones simplex que utilizan un solo canal de comunicación. Por eso, cuando acabamos de hablar, se dice cambio, para indicar a la otra estación que puede empezar a hablar. En las explotaciones duplex hay dos canales de comunicación, es decir, que funcionan como un teléfono, donde las dos estaciones podrían hablar y escucharse, aunque la realidad es que ningún barco dispone de un complemento para poder hablar así, por lo que entre barcos no se podrá hablar en modo duplex. Y después están las explotaciones semiduplex, donde un extremo es un simplex y el otro extremo es un duplex. Las radios de VHF marinas disponen de los canales del 0 al 88 para hablar, excepto el canal 70, que es de datos, que es la llamada selectiva digital. Además, este canal, el canal 70, está prohibido sintonizarlo para voz. Los VHF portátiles, tal como hemos dicho, tienen que tener predeterminados como mínimo los canales 16, 13 y 6. El canal 16 de voz se debe tener siempre sintonizado, es de escucha permanente y sirve para llamadas a otros barcos, socorros, urgencias y seguridades. El canal 13 es específico para seguridad en la navegación. En el canal 9 encontraremos a todos los clubes náuticos. Y el canal 70, que es de escucha obligatoria, es para la transmisión de datos de la llamada selectiva digital. Cuando decimos escucha obligatoria en canal 70, no es una escucha de voz. Por ese canal se transmiten datos, no voz. Así que, aunque no lo tengamos sintonizado en nuestro VHF, siempre se está escaneando por si alguien envía un mensaje de llamada selectiva digital. Las ondas de VHF se propagan en línea directa, es decir, de antena a antena de radio. Si encuentran cualquier obstáculo, entonces no llega la comunicación, no llega la voz. Por lo tanto, cuanto más alta está una antena de radio, más alcance tiene. Como promedio, se puede decir que los VHF portátiles tienen un alcance de 5 millas y los fijos, 30 millas, aunque dependerá de la altura de la antena, de la meteorología, de la potencia de transmisión, etc. Cuando se hable por radio, está prohibido no identificarse o lanzar una identificación falsa. El patrón de la embarcación será el responsable de la radio y de su uso.